Muy buenas tardes compañeros de los Estados Unidos y en Italia Mi nombre es Ege Ramos, hablando con Quesco Ambrino El Inquieto del Norte, ¿Cómo estás Inquieto? Muy bien, man How are you? Fine, fine Fine, fine Fine, fine ¿Puede bien? ¿Puede bien? Venimos aquí al Calamar a presenciar la... Como pueden ver, viene aquí la reina, la princesa Ustedes por lo que tiene que estar ahí viene ¿Qué haré el Calamar a presenciar acá? Como pueden ver, vienen ahí una Ford Lobo Adiós mi amor ¿Puede bien? Hola Gracias por ver el video.